Mi sufrimiento para darme vida plena, Llegaste al Calvario para redimir mi vida, De la enfermedad, la muerte, la pobreza y el dolor. ¿Cómo no voy a adorarte, Jesús? ¿Cómo no voy a servirte, Señor? Si ya no soy yo quien vive en mi ser, solo tú eres de mí y del Rey. Y yo siempre del alma, Jesús, que me has metido a los sueños, Señor, Por eso canto alabanzas a ti, y predico que vives, que salvas, y reinas igual al que ayer, que ayer. Eres amor, Jesús, tu nombre es del amor, Eres tú, que has vencido la tinieblad de mi ser, El verbo hecho carne, Emanuel, con nosotros. Abogado de los hombres, de la salvación, Por tu muerte delimido, tu resurrección gloriosa, La victoria para siempre, la victoria para siempre, tu calor. ¿Cómo no voy a adorarte, Jesús? ¿Cómo no voy a servirte, Señor? Si ya no soy yo quien vive en mi ser, solo tú eres de mí y del Rey. Te llevo siempre en el alma, Jesús, que me has metido a los sueños, Señor, Por eso canto alabanzas a ti, y predico que vives, que salvas, y reinas igual al que ayer. Señor, 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 Señor Queremos darle gracias al Señor por una tarde más que nos permite estar junto a ustedes compartiendo este santo rosario, implorando su misericordia para el mundo entero. Queremos también unirnos a Santa Faustina, a todos los santos ángeles, a la corte celestial, para que todos juntos, unidos, intercedan nuestros santos a nuestro Padre Celestial. Que su misericordia infinita caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, les pedimos que compartan esta publicación, que se unan también y que se suscriban, mejor dicho, al canal de Elisa Santos en YouTube, en donde estamos transmitiendo pregrabado. Sabemos de que necesitamos esos mil suscriptores y no los tenemos. Pero si tú te suscribes, pues nos faltaría menos, porque no tenemos ni 200 suscriptores, mi hermano. Y esto es para la gloria de Dios. Es para evangelizar a través de esos medios. Recordemos de que Dios toca corazones de cualquier modo. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando tenía como unos 15, 16 años, me gustaba escuchar prédicas. Decía, hoy sale el Padre Fabio Colindres y me ponía a escucharlo. El día lunes sale tal sacerdote o predicador. Me gustaba escucharlo. Pero no sabía por qué, mi hermano, mi hermano. Siempre Dios toca los corazones a través de algún medio o de algún hermano, por medio del Espíritu Santo. Así que les pedimos que compartan esta publicación. Compártanla en su grupo de oración, mis hermanos. En los grupos de Facebook, a través de mensajes, el Señor lo va a bendecir grandemente, porque Él necesita que el mundo entero, así como lo escuchan, mis hermanos, el mundo entero. Porque somos tan pecadores. Porque, mis hermanos, no queremos acercarnos muchas veces al Señor hasta que toca una enfermedad, hasta que toca una situación que verdaderamente decimos no podemos más. No esperemos llegar a esa etapa, mis hermanos, porque es más duro el camino. Es más duro el camino. Así que vamos a iniciar, mis hermanos, con el Evangelio de este día, en donde se contempla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula, El Hijo del Hombre es Dueño del Sábado. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las degranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús le respondió, Ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres, un día que tuvieron hambre. Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y le dio también a sus hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos que cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, hacia estos fariseos, Él siempre lo hacía con ese poder de Dios, que los dejaba atónitos. Y sabemos, mis hermanos, que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, dice su palabra. Pero, ¿qué significa eso? Significa que Jesús es Dios. Él es Dios. Él es el grande. Y Él es más grande que el día sábado. Porque el sábado para ellos era como, se había vuelto como la columna vertebral, eso era como alucinante, que no se podía hacer nada. Que el sábado era todo para ellos, era como faltar, ¿verdad?, como una falta grave. Pero, sabemos de que el Hijo del Hombre es el dueño del sábado, mis hermanos. Por eso es que dice, yo soy Dios. Y soy más grande que el sábado. Y esto ellos no podían comprenderlo, mis hermanos. Pero, sabemos de que, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, mis hermanos, todo, siempre y cuando nosotros hagamos la voluntad del Padre, no importa que sea sábado. Porque Jesús es el dueño de toda la semana. Es el dueño de cada uno de nosotros. Y tampoco Él iba a permitir que estas personas, ¿verdad?, por ejemplo, el caso de David con sus hombres, que ellos tuvieron hambre y que porque era sábado no iba a comer. No, mis hermanos. Él no iba a dejar que estas gentes estuvieran aguantando hambre pudiendo hacerlo. Así que, démosle gracias al Señor, porque Él en todo momento está junto a nosotros. En todo momento Él nos cuida y nos protege. No importa que no esté permitido hacerlo en día sábado. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, démosle gracias al Señor nuevamente y vamos a colocar todas sus intenciones. Vamos a pedir por la paz del mundo entero. Vamos a colocar a todos los enfermos del mundo entero. Vamos a pedir por nuestra santa iglesia que es tan atacada, mis hermanos, por su santidad Francisco I, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por todos los sacerdotes del mundo entero. Seguimos colocando al Padre Patrick Universal. Vamos a colocar también al Padre José, el Padre Vincent, todos los sacerdotes que ya están ancianos y que estén enfermos. Vamos a implorar la misericordia de Dios por cada uno de ellos. Vamos a estar colocando todas sus intenciones, mis hermanos. Vamos a pedir también por la salud de Don Juan Godínez Ponce para que esos pulmones sean restablecidos completamente, para que ese corazoncito siga funcionando perfectamente. Sabemos, Padre amado, que tú has hecho muchos milagros en la vida de Don José Godínez y que seguirás haciendo porque el tiempo de los milagros no ha terminado. También quiero darte gracias, Señor, de una manera muy especial por todas las bendiciones que tú nos regalas. Quiero darte gracias, Padre Celestial, por la salud, por la vida, por el pan de cada día, por todos los proyectos que vienen en camino, por la fundación divina misericordia. Quiero darte gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande, Señor. Infinitamente gracias te doy, Padre Celestial, porque sabemos de que esta fundación, esta misión al Salvador, si así tú lo permites, será un éxito, Padre Celestial. Será para tu gloria. Porque sabemos que tú estás mandándonos, Señor, no solamente a visitar a nuestras familias, no, sino a dejar ese granito de arena. Y eso es lo más importante en este momento, Señor, el poder ver la alegría de muchas familias recibiendo ese granito de arena. Te pedimos, Padre Celestial, que en ese tiempo que falta, podamos realizar todo lo necesario para poder ir, Señor, con esas manos llenas para nuestros hermanos, esos hermanos que tal vez en ese momento estén muy necesitados de un pedazo de pan. Que Dios Todopoderoso bendiga desde ya la fundación. Seguimos colocando, mis hermanos, cada intención de ustedes, cada proyecto, se lo colocamos al Padre Celestial en su corazón, ese corazón que fue traspasado por una lanza, pero quemó sangre y agua para el mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, seguimos colocando sus intenciones, mis hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. 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 Amén.